No vengo representando a ningún movimiento extra, no soy de otras corrientes, como dicen, que hay mucha gente ahí pretendiendo, pues sí, habrá varios, pero ninguno ha llevado los trámites legales conforme se deben de hacer. Entonces, ahorita lo que estamos peleando, realmente peleando ya a estas alturas, es que la Secretaría del Trabajo, más bien primero la Dirección General del Registro de Asociaciones, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cumpla con su trabajo y nos entrega la toma de nota. Ellos dicen, ya te notificamos, demuéstrame que ya lo hiciste, no lo ha hecho, ok, mándame, en el juzgado le piden que envíe sus copias en donde aparecen ya el trabajo hecho y exhiben un expediente así, de este tamaño, cuando las hojitas son tres o cuatro las que deben de presentar en su informe. Pero bueno, exhiben un paquete así y ponen a todas las asociaciones que les han solicitado el registro. ¡Gracias!